Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy es lunes y pues este es el último vídeo que verán en este entorno, en esta casa, ya que esta semana nos mudamos, cambiamos de casa y bueno, les voy a enseñar un poquitito lo que pueda del proceso porque está siendo bastante caótico porque ya me voy a trabajar, además del trabajo, la casa, la vida, las niñas, sus actividades, pues hay que preparar la mudanza. Así que bueno, les pongo un poquito en situación, ¿vale? Hoy es lunes, el miércoles ya empiezan a llevarse cosas de la mudanza, miércoles y jueves y nosotros estamos aquí hasta el jueves, es decir, el miércoles dormimos todavía aquí, nos dejan las camas y al jueves la casa se queda vacía y bueno, comencemos una nueva aventura que estaremos encantados de compartir también algunos trocitos de ella con ustedes y nada, les voy a enseñar un poquito la situación actual, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos ya preparadas todo lo que son las maletas, bolsas, zapatos, estos zapatos los tengo que meter en una bolsa como esta que nos vamos a llevar con nosotros y que nos se van a llevar en la mudanza, ¿vale? O sea que la cosa está bastante caótica ahora mismo y está la casa patas arriba, pero bueno, supongo que es la cuestión del proceso que hay que pasarlo. Por aquí tenemos más cositas ya preparadas de las niñas y bueno, ya se llevarán absolutamente todo lo demás. Y nada, ya les iré contando, ¿vale? Ya a partir del miércoles supongo que vienen a llevarse todo, les enseñaré un poquito del caos que se forma. Y es que aunque yo me haya mudado varias veces, digamos que es la primera mudanza grande que hacemos nosotros mismos, nosotros mismos no, lo va a hacer una empresa, ¿vale? No lo vamos a hacer, sería inviable llevarnos muebles y todo lo demás, así que bueno, ya les contaré qué tal la experiencia. Y ahora sí, me voy al trabajo que hoy es lunes y hay muchas cositas que hacer y ya les iré actualizando en los próximos días. Buenos días, bueno, hoy comienza oficialmente la mudanza y estamos esperando a la empresa que nos va a hacer la mudanza, que ya entre las siete y media, ocho de la mañana, nos hemos despertado a las seis y media para terminar de recoger cosas, preparar cosas y demás. Yo tengo que ir a trabajar hoy porque tenemos un día de permiso por mudanza, es mañana, ¿no? Así que bueno, se queda Alex al frente de todo esto y bueno, con sensaciones un poquito encontradas, pero sobre todo con ganas de ilusión y de ver cómo va a quedar la casa vacía, que se me hace súper raro. Así que nada, ahí tengo una maletita que he preparado con todo el tema del neceser y demás. Ya todo eso ven que está libre de maletas y de bolsas, porque ya las hemos llevado. Y bueno, les voy enseñando hoy lo que pueda, ¿vale? Porque tampoco sé muy bien cómo va a ser el tema. A ver. Bueno, pues un break de la mudanza porque teníamos que venir a hacer... ¡Uy, la moto! Cuando teníamos que venir a hacer un papeleo a Las Palmas, he aprovechado para desayunar, pero es que tenía tanta hambre que les prometo que ni saqué vídeo ni foto de nada. Venimos a Sing Gluten Cake y ya vamos otra vez, ¿a dónde, Alex? Al reino de las cajas. Al reino de las cajas. Dice, Alex, no puedo creer que haya tanta caja, digo, esto es todavía lo que queda. Bueno, lo que queda. Ahora les enseño cuando llegué a casa cómo les actualizo, ¿vale? Ahora son unos cracks. Empezaron a las ocho menos algo, a las ocho más o menos, ¿no? Ocho. O sea, llegaron a las siete y media a casa, pero empezaron a las ocho y algo a trabajar. O sea, ya a mover cosas. Y a las nueve menos cinco que yo ya me había ido, ya habían vaciado todo el salón y toda la cocina. O sea, a un ritmo trepidante. No, vamos. Son demasiado deficientes. Como te dejes algo por detrás y no te des cuenta. Como te dejes algo por detrás te lo embalan. De repente ya estaba pagado. Digo, hay que embalar a la niña, por favor, ten cuidado. Pero bueno, fue un poquito interesante esta mañana porque claro, las niñas se tienen que ir al cole. Ellos guardando las tazas. Yo, déjame una taza afuera para poner la leche a las niñas para el cole. O sea, así, una locura. Bueno, pues así van. Ay, mi madre. ¿Cómo vamos, Alito? Me canso de verlos. Nos cansamos de verlos de la mudanza, pero es que es alucinante. Maravilloso. Yo, en la vida, he visto a tantas personas tan bien coordinadas que yo me fui al trabajo a las nueve menos diez o algo así. Y en una hora habían vaciado la cocina y todo lo que contenía el salón en cuanto a contenido de los muebles ya estaba también embalado. Les voy a enseñar ahora mismo el estado de nuestro salón. No hay salón directamente. Bueno, y como ven lo tienen súper preparado todo para poner aquí la ropa y luego al llegar a la casa nueva descolgar y ya está todo organizado. Qué maravilla, de verdad. Bueno, pues son las cuatro de la tarde y así vamos colocando todo aquí. Ahí viene una caja. Gracias. Esto es de nuestro vestidor. Madre mía. Y yo estoy aquí comiéndome un trozo de empanada que hice ayer porque sabía el día que nos esperaba. Ya se han llevado los platos y estoy comiendo en un tupper. Es tu mesita de noche. Es tu mesita de noche. La cajonera del baño, la cómoda de la habitación de Alba. Ya conocen a las niñas y todo. Soy fan. Soy súper fan, de verdad. Son todos encantadores. El aro de luz, la silla de Alba, la silla de mi vestidor. Pues nada, aquí vamos. El deshumificador por ahí, una aspiradora. Nada, aquí te vas un poquito de la casa ya desmontada. Madre mía, qué raro. Pero qué güey a la vez. Bueno, pues hemos venido a comprar algo de merienda para esos trabajadores que llevan de las 6 y media de la mañana sin parar. Y es que nos estamos diciendo, tienen que tener el azúcar baja. Así que hemos venido a comprarles unos donuts y unos refrescitos para que recarguen energía. Porque ya no nos debe quedar mucho, ¿eh? Ya van súper adelantados. Bueno, pues después del primer día. Ah, madre mía, qué cara tengo de cansada. Después del primer día de mudanza, tenemos esto tal que así. Y vestidor casi desmontado. Nos han dejado la tele para poder ver la tele esta noche, ya que en el salón no hay nada. En el baño. Uy, que nos han dejado esto así. ¿Cómo nos duchamos ahora? Bueno, en el baño les damos todas estas cositas. No importa, nos rodaremos. Y se han llevado, menos las cosas de la ducha, evidentemente, todo lo demás. ¿Vale? La cajonera que había aquí. Se la han llevado también. Aquí tenemos cosas nuestras que nos vamos a llevar mañana. Más cositas de la mudanza. Esto creo que es... Bueno, no tengo ni idea de lo que es esto. Una más remota idea. De lo que puede ser esto. Ah, vale. Vestidor blanco. Aquí está la habitación de una de las niñas. Que solo tenemos la litera. Y Rosaura. Alba, Rosaura, se la tienen que llevar. ¿Te la dejaron? ¡Manches! ¡Ay, Dios! Bueno, qué grande el cuarto, ¿verdad? O sea, luce súper gigante ahora. Y luego, mi vestidor está... Y luego, mi vestidor está... ¡Ay, Dios mío! Qué raro verlo así. Totalmente vacío. Y mañana se llevará la cortina y la barra de la cortina. Y ya, ahí se queda ese armario porque es empotrado. Así que bueno, aquí estoy yo. Los baños están ya también totalmente desalojados. Vamos a dejar esa toallita. Otra toallita por aquí. Pero vamos a ver que no hay absolutamente nada. Y bueno. Mañana más. Y ya mañana se queda la casa totalmente vacía. Así que ya nada. Ha sido muy raro ver la casa así. Está siendo muy raro ver la casa así. Cuando hace unas horas estaba perfectamente amueblada y todo en su sitio. Alba, cierra la ventanita, por fa. Pero bueno. Todo es por... Pues por comenzar una nueva etapa. Y por cambiar. Y por... Pues sí. ¿Por qué no? Así que no. Les seguiré enseñando. Mañana les enseño ya la casa vacía. Mudanza día 2. ¿Quién es ella con un vestido mientras se muda? Pues alguien que no prepara ropa. Solo ropa interior. Así que o me ponía la ropa de ayer. O me ponía este vestido que tenía lavado y sin planchar. Y eso he hecho. Bueno ahí tengo un ramo que me regalaron por mi cumple. La tostadora que nos la llevamos. Voy a desilinar algo. Y ya la casa está totalmente... Totalmente no. Están ya terminando de cargar cosas. Porque... Porque nos vamos hoy. Hoy ya la casa aquí tiene que quedar vacía. Y ahí quedan cositas. Ya todo lo nuestro está guardado. Que es lo que nos tenemos que llevar con nosotros. Y aquí está el camión en la puerta. Ay, nos ayudamos pendientes. Madre mía. Es que no me ha dado tiempo de nada hoy. Aquí tenemos el camión preparado para volverlo a llenar. El primero. Supongo que habrá que llenar más de uno. Como ayer que fueron dos camiones y una furgoneta enorme. Y ahora les enseño cómo va la casa. Ya todo lo que había de ayer se lo han cargado en la furgoneta. Estos los más frágiles lo harán al final. Y nada, así vamos. Desastre. Estos son nuestros nuevos platos. No sé si les había enseñado la vajilla nueva que tenemos. Bueno, el desayuno de hoy es como gracioso. Saben, es que no tenemos ni cuchillo para untar la mantequilla. Así que la tostadita con el pavo. Y me tomaré también un yogur de estos. Y ese es mi frugal desayuno. Ay, un plátano. Un plátano sí me voy a comer también. Bueno, pues un primer traslado del día. Para poder quedarnos nosotros ya hoy en donde vamos a quedarnos. Y tenemos también que hacer algún papeleo en el banco. Y volver a la casa. Lo único que nos queda hacer a nosotros es sacar nuestras cosas. Que queda otro viaje más, ¿no? Y el estrés es lo grande. Y ya está. Y ya instalarnos en nuestro hogar provisional. Y ya. O sea, es lo que hay. Es como, ya está, ya pasó. Uf, no me lo creo. Bueno, ya esta tarde cuando cerremos la casa. Y esté todo bien. Y todo limpito. Y todo eso. Diremos. Lo hicimos. Y ya cuando entremos a la casa nueva y coloquemos todo. Ya va a ser como, lo hicimos de verdad. Y ahora sí. Se acabaron las mudanzas de por vida. ¿Tú tienes pensado mudarte en algún momento más de tu vida? Porque conmigo no cuente. Nunca más. Ya nos quedaremos en nuestra casa definitiva. Y bueno, pues eso. Está el día muy malo. Muy nublado. Espero que no llueva. Porque no mola estar cargando cosas y bajando cosas del coche y demás. Lloviendo. Pero, pero bueno. ¿Vamos primero a descargar o primero al banco? Pensé que ibas a ir al banco primero. Bueno, ya vemos cómo nos organizamos. Que ni lo hemos hablado. Bueno, ya vemos. Pues ya estamos casi instalados En lo que será nuestra casa En los próximos días Yo estoy alucinando con este pelo chico que me sale Pero bueno, no pasa nada ¿Qué tal, Alex? ¿Cuánto de cansado estás? Muerto, muerto Pero muy contento Se quedó la casa ya vacía, limpia Luego le grabo la, ¿vale? Que esta tarde tenemos que volver Nos quedan traer las tortugas No es que no las hayamos olvidado, ¿vale? Es que no nos quedan en el coche Las niñas me miran con cara de las tortugas Nos quedan las tortugas Pero vamos, quedó la casa Perfecta, perfecta Todo limpio, todo ya vacío Y la verdad que pensé que yo iba a estar hoy como más triste Pero no estoy nada triste Estoy muy contenta y muy, 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 muy ilusionada El fin de semana sí que me dio así como La casa, pero estamos juntos y es lo importante Y empieza una nueva etapa Así que nada Hemos pedido algo de comer Porque evidentemente no nos ha dado tiempo de hacer nada Y esta tarde volvemos a la casita Y ya le decimos adiós para siempre Bueno, es que él no puede vivir ni un día solo de la vida Sin la play Sin la play Qué fatiga, de verdad Bueno, pues hasta aquí esta etapa Hasta aquí llegamos Hemos venido a recoger las tortugas Que era lo que nos había quedado Y se cierra una etapa muy bonita Estamos súper agradecidos Hay eco, está tocando Y se abre una nueva Mucho mejor, seguro